DJ Rob Comix, el ingeniero de las mezclas The Music, DJ, la página oficial de los Mixers Dicen que venían del sur, en un carro colorado Traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio, los estaban esperando Eran los rinches de Texas, que comandan el condado Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que detuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surgió un M-16, cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla, se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar San Isidro, los sedentes de Tijuana Traían la llanta del carro, repletas de hierba mala Eran Emilia Varena Y Camelia, la secana Miriam Z, el poder que se siente Pasaron por San Clemente, los paro, la emigración Les pidió sus documentos, les dijo ¿De dónde son? Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Mi amor, porque prepárate, mi amor Porque esta noche, te tengo preparada una sorpresa Prepárate, mi amor Porque esta noche, te tengo preparada una sorpresa Te vas a recordar toda la vida No vas a creer que yo soy tu pareja Así es que amor, ve guardando energía Porque esta noche, vas a tener fiesta Prepárate, mi amor, porque esta noche Tú vas a conocer amor del bueno Olvídate de lo que ya conoces En esta noche habrá varios estrenos Sabrás lo que es amar y ser amado También sabrás lo que es viajar sin frenos Miriam César Me contaron las paredes Que ahora que anduve en el norte Andabas rete pintada Que traías tu minifalda Y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Todita despechugada Malaya, mi mala suerte Apenas me alejo un poco Y luego enseñas el cobre Dándole vuelo a la hilacha Al no tener quien te estorbe Mientras yo ando de alambrado Queriendo salir de pobre La de gatos rayados Ya me picaron la cresta El que se lleva se aguanta Grábenselo en la cabeza Quiero que desquede claro Que aquí conmigo se sienta Se la pasaban tranquilos Sin preocuparse de nada Pues no tenían competencia Y si salían la bloqueaban Hoy andan desesperados Con la gente de Tijuana Bájenle ya mis gallinas Ya sobra de tantos huevos Porque eso es lo que me sobra Y díganle a ese barbero Que no habrá tanto en los hijos Por tan poquito dinero Fue a Colombia a tratar mercancía Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro No acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted paga a su hermana Es mejor que hable con sus patrones Somos la fuerza que rompe las barreras del espectáculo Con creatividad propia Venga Z Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era Piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta sesna En la sierra lo mataron The Music DJ La página oficial de los Mixers Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo adonde voy Te mando un telegrama pa' que sepan mi destino También la dirección y calle donde esté Así nos describimos y aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tardé en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto prendido al pecho Te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escapulario Dame por siempre tu protección Ayer en la cantina me encontró Un viejo amigo Y se burló porque lloraba Al platicarle que se fue Una mujer que me juró Que me adoraba Después Según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar No te conviene Pero no pudo contestar Cuando le dije ¿Quién será? Que no le llora a una mujer Cuando la quiere ¿Quién? ¿Quién? No le ha llorado a una mujer El más valiente puede ser Ni le ha llorado alguna vez Que venga a darme la lesión Que me haga duro el corazón Para avisarla de querer Me paré en la puerta Y tiré un suspiro Mis ojos lloraron Fue de allá en el fin Pronuncié su nombre Bendecía mi suerte Perdona mi cielo Aunque te atormente Tengo que partir Sé que con la ausencia Lograré olvidarte Sé que no es capricho Y no regresaré Conozco mis pasos Ya miré mis huellas Aunque tú lo quieras Y mucho lo implores No me quedaré Aunque mal querido Yo no he de olvidarte También a lo malo Hay que agradecer Y si fui lo amargo De tu dulce vida Por decir mi ausencia Aunque no implorarás No me quedaré Rosita 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 Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloro yo DJ Rocco B Tocando éxito Tras éxito ¡Eh, eh, 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 DJ! ¡Vamos! ¡Vamos! Que la conocí hace un mes Cuando ella vino a la noria A sus padres conocí De mi padre eran amigos Un día se fueron de aquí A los Estados Unidos Hace un mes que están aquí Vinieron de vacaciones Y cuando la conocí Latieron dos corazones No sabe hablar español Cuando le hablo no me entiende Mas los besos que le doy Ella bien que los comprende I wish to tell you in this song How much I love you I hope my love can make you Come back pretty soon Never forget to return But I'll be waiting Alone and praying Come back release me Give me freedom Give me love I wish to tell you in this song I wish to tell you in this song Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen Si te dicen Que ande a amar Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Y me dieran sus promesas De verdad Cada día que va pasando Estoy sufriendo Y si pienso en olvidarse Ya no puedo sufrir más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más DJ Rocco B De Timotex, Estado América Porque, porque, porque voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente tomo Lo mismo a mi edad Porque voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si se que el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele Sé que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente somos Lo mismo a mi edad Si antes que tuyo Había tenido otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuente Que no sufro Que me eche un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Sufí campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Mierda 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 Ya está cerrada Con tres candados Mierda Y remachada La fuerza negra Mierda 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 Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Mierda Han de pensar Que estando Encerrada Vas a dejar Pronto de Quererme Mierda Pero la puerta De cien candados Van a poder A mí Detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés Llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando DJ Rocco El más fino The Music DJ Tu página de mix The Music DJ Los únicos con fibra óptica Y 5G Cero copias El más mínimo El más mínimo Pero no Ven, El más mínimo La ayuda